Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, pum, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pedale En el táctico todos somos iguales Tienes bonita con tus swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? te traje Si te dan ganas de bailar, pedale En el táctico todos somos iguales Tienes bonita con tus swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas ¿Qué bien te queda a ti esa prendita? Bella señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te lustras cuando lo memeas ¿Cuánto quisieras hacerme el amor? Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J. Bobbie, man The business Sky, rompiendo el bajo Up the boasting Let's go Who let it Say Kennedy Let go 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 Let go